Hola amigos, bienvenidos a El Charro Político. Yo soy Juan Calzolano y el día de hoy voy a acarrarte con la información que te voy a platicar. Y es que se descubre plan siniestro por parte de Donald Trump, una de las razones por las cuales el señor nos quiere poner impuestos a todos los productos mexicanos. La realidad es que Nike y iPhone podrían estar en la ruina, razón por la cual quieren presionar a López Obrador para acceder a comprarles a grandes precios estos productos, inflar los productos norteamericanos y devaluar el producto mexicano. Nike, iPhone y Donald Trump están detrás de todo esto. ¿De qué se trata? Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Pues bien mis queridos charritos, ya ven que no era tan loco lo que mencionaba hace unas semanas. Y es que curiosamente antes de que Donald Trump de buenas a primeras cambiara de opinión en relación al tema de los aranceles, luego de que México estaba celebrando, que fue gracias a las negociaciones del gobierno de López Obrador que logramos quitar los aranceles en el acero, por dar un ejemplo, vimos como de buenas a primeras Walmart, Nike, Adidas, habían anunciado que querían vender sus productos más caros aquí en México. Nadie sabía el por qué. Todos creíamos que era parte de este enojo, envidia que siempre nos han tenido a los mexicanos o por quererse simplemente aprovechar de nosotros porque antes con un Enrique Peña Nieto, con un Felipe Caderón, pues lo permitíamos. Pero hoy es diferente. Tanto que el mismo López Obrador tuvo que salir a decir que no iba a permitir abusos por parte de ninguna transnacional, que todavía quieren subirnos los precios y no pagar impuestos y López Obrador se puso rejego y dijo no, 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 aquí no nos van a venir a subir los precios absolutamente nadie. Ante esto era muy extraño que Walmart y Nike quisieran subir sus precios, pero todo quedó bueno a la y se va. Inclusive fui de las únicas que tocó este tema. Bueno, pues hoy sale el peine. Sale una de las razones por las cuales el señor Donald Trump nos quiere imponer estos aranceles. Número uno, porque al señor no le gustó que después de que México ganara la victoria, porque eso fue una victoria, el tema de los aranceles, López Obrador no se quisiera poner de tapete con el señor Donald Trump, sino que al contrario, López Obrador se puso todavía más abusado. Dijo no, una cosa es que ya, libramos de los aranceles, pero no por eso voy a permitir que tus empresas no paguen impuestos. Entonces, ante esto, pues Nike y Apple, como están en quiebra, como a continuación te voy a mostrar en un video, pues se pusieron rejegos y le pidieron a Donald Trump que nos pusiera estos aranceles no para mantenerlos. Esto es una estrategia, una clase de presión con el objetivo de decir, a ver, bueno, te quito aranceles, pero entonces déjame vender mis productos caros como yo quiero o inclusive no pagar impuestos. A continuación te voy a revelar todo esto que te estoy platicando. Y dice así, esta es mi teoría, esto es lo que yo tengo en mente de lo que está pasando, porque qué coincidencia que hoy se anuncia que Apple y Nike están en bancarrota gracias a que las mismas medidas que hoy nos está haciendo Donald Trump en China están generando repercusiones a tal grado que ya ningún chino, ya nadie que viva en este país, está comprando productos y les está pegando tanto a Nike y Apple y ahora quieren venir con nosotros y recuperar todo ese dinero que están perdiendo en China, amenazándonos con los famosos aranceles, pero para que después en las negociaciones que va a tener Marcelo Ebrard termine México aceptando que los productos aumenten de precio aquí en México, productos estadounidenses y que en Estados Unidos nos puedan comprar los productos baratos y devaluados. Y dice así, Trump impondrá aranceles a los productos mexicanos para castigar la migración. Esto fue como supuestamente empezó todo, que vuelvo a repetir, eso de los inmigrantes yo no se las creo, yo no se las compro porque el señor que no se haga. Si Estados Unidos vive bien es también gracias a la migración, a la mano de obra mexicana y ese no es el verdadero problema. El problema es económico y es político, esa es la verdadera razón que quieren venir aquí a vendernos sus precios caros y también es un berrinche de que no quieren pagar impuestos las transnacionales, ya había hecho un video donde Walmart también está dentro de todo esto. Inclusive hizo un video, lo estamos viendo en pantalla, de cómo Trump suelta, así lo titulo, suelva un turbo trancaso a México y ahora le ordena a Nike subir precios y la economía sufre. Entonces ya hemos visto en un primer panorama a Nike y también a Walmart, curiosamente después de que López Obrador anuncia que se iba a poner pero a línea a todas esas transnacionales estadounidenses que no pagan impuestos y que no querían subir los precios. También Walmart subiría precios debido a los aranceles impuestos en China y que como subieron en China van a tener que vendernos los más caros. Entonces ya hemos visto esas amenazas por parte de Walmart, Nike. Y hoy a continuación te presento el siguiente video donde dice lo siguiente. Bueno, ya para concluir, antes de mostrarte el video, para reforzar mi idea de que efectivamente Nike y Apple están en crisis económica luego de China y quieren venir a hacer su agosto aquí en México, resulta que aranceles a China podrían encarecer a iPhones y a Nikes. A continuación te voy a mostrar la nota y este es el verdadero berrinche de los aranceles que quieren venir a vender los precios como quieren y aquí en México y además de evaluar el producto mexicano en tierras estadounidenses porque estas empresas están sufriendo una crisis. Vamos a ver el video. El objetivo más obvio de China sería el rival de los teléfonos inteligentes de Huawei, Apple que obtiene aproximadamente una quinta parte de sus ingresos de China y fabrica sus iPhones en este país. De hecho, los ingresos de la compañía en la región ya han venido disminuyendo a medida que los consumidores compran más teléfonos de Huawei y de otras marcas locales. Se estima que las consecuencias de la prohibición de Huawei podrían costarle a Apple entre un 3 y 5% de sus ventas de iPhone en China durante los próximos 12 meses. La posición de Nike en China está lejos de ser segura ya que los consumidores pueden pasarse fácilmente a sus rivales locales como Antex Sports Products, compañía que según datos de Bloomberg podría desbancar a Nike en 2022 como el segundo mayor vendedor de ropa deportiva en China después de Adidas. Pues bien amigos, ese fue el video que les pareció es que esto no era coincidencia, yo siempre lo he dicho en economía y política no hay coincidencias que las transnacionales comiencen a empezar a pitar empiecen a comenzar a cuestionar no es de la noche a la mañana, siempre tienen un interés y es eso, presionar a México porque como están perdiendo a China quieren retener a México a como dé lugar pero nos quieren tratar como sus patas perdón la expresión, pero es que eso me da coraje y además quieren venir a recuperar el dinero que están perdiendo por las burradas perdón que está haciendo Donald Trump y nos quieren asustar ¿con qué? con que se nos suban los precios en Walmart con que nos suban los precios Nike Adidas, Pumas y todos estos productos americanos y que nosotros les vendamos el producto brato con tal de que no nos pongan aranceles pues miren que bonitos, que ganones nos salieron además de que con otra condición de que no se les cobren los impuestos pues de su nieve de que la quieren señores no, no, no esto se acabó totalmente se acabó y no lo podemos permitir ahora, a continuación te presento esta nota que dice así consumidores llaman a dejar de comprar productos a Estados Unidos si Trump impone aranceles en México esta misma acción que hoy les presento y que no es radical, perdónenme pero es que no es posible que nos estén tratando así ya basta México tiene que crecer a como dé lugar en China hicieron eso después de lo de Huawei hicieron lo mismo y están dejando de comprar como lo mostré en un video productos americanos señores, hagamos lo mismo antes ni siquiera volteábamos a ver los productos mexicanos hoy es el momento hoy es cuando actualmente estoy en Tabasco transmitiendo vimos unas colaboraciones con el Chapuzero y no se imaginan la hermosa diversidad no se imaginan lo rico que se come las frutas saben deliciosos aquí la papaya está buenísima la sandía, la piña es delicioso la diversidad cultural y nada más es cuestión de ponérnoslo de entrarle a este patriotismo no podemos dejar solos al presidente de México vuelvo a lo mismo es un país de todos y yo los invito a hacer lo mismo es la única forma en la que Estados Unidos va a aprender tienen que entender que no toda la vida va a ser esa potencia mundial los tiempos cambian el poder se rota quiera o no China ya es su competencia y México puede lograr hacerlo solo es cuestión de que lo imaginemos pero no solamente eso sino de que también lo actuemos manos a la obra es momento no debemos dejarnos intimidar por estas acciones y López Obrador le contesta a Donald Trump no se está quedando de brazos cruzados pero vuelvo a lo mismo López Obrador no puede estar solo nos necesita pues bien amigos con esto concluimos el video del día de hoy y dejo en claro cuál es la verdadera intención la razón es de que de la noche a la mañana quieren poner un 5% de aranceles a México recordaremos que a China le quiso imponer un 25% pero está haciendo la misma táctica bueno pues sigamos en las mismas acciones de China para que nos salgan las cosas de forma correcta y si Donald Trump no quiere ser nuestro amigo nuestro amigo total ahí está China ahí está Alemania ahí está Rusia de una u otra forma tenemos que salir adelante pero este berrinchito de los aranceles es una porque no quieren pagar impuestos a las transnacionales quieren venderle uno de los productos más caros para recuperar recuperar las pérdidas en China que están teniendo y número 2 también pues para tenernos controlados y manipulándonos la economía y no dejarnos crecer amigos con esto concluimos el video del día de hoy yo soy Junca Solano Palcherro Político no te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima y nos vemos